Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendito tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por favor mis hermanos sentados, María es la madre de Jesús, pero María es también la mejor discípula de Jesús y María es la guía más certera que tenemos sobre cómo vivir el Evangelio. Vamos a seguir la línea de reflexión que traemos en este hermoso retiro. Yo como lo he disfrutado, bendito sea Dios, le he dado tantas gracias al Señor, porque piensa que es un privilegio gastar el tiempo conociendo y amando a Dios. Es un privilegio. Siempre he pensado que el domingo, el día del Señor, no es solamente para decir ya fui a misa y ya cumplí, no. La manera más bella de gastar un domingo es así, conociendo un poquito más del Señor, alabándole, proclamándole. Nosotros hemos dicho que el pecado tiene una obra de destrucción y hemos dicho que el pecado produce tres cosas. Usted la tiene por ahí en sus apuntes, revise sus apuntes. Es decir, debe estar en el segundo cuaderno o en el tercer cuaderno que usted tiene ahí. Si usted tiene menos de dos o tres cuadernos, tal vez el retiro no le aprovechó. Entonces, nosotros tenemos ahí en nuestros apuntes los tres daños que causa el pecado. Y lo que vamos a ver en esta charla es como María Santísima es por la gracia bendita de Dios Padre, por la presencia bendita del Espíritu y por el Evangelio bendito de Cristo. María es victoriosa sobre los tres daños que causa el pecado. Ya le di tiempo para que los encontrara. ¿Cuáles son? División, aislamiento y dispersión. Porque cuando Dios nos restaura, vence sobre la división, vence sobre el aislamiento y vence sobre la dispersión. Y entonces produce una realidad maravillosa. ¿Te acuerdas que había una palabra en griego? Una palabra que describe esa realidad maravillosa que Dios produce. Esa realidad maravillosa, ¿cómo se llama? La? Coinonía. Coinonía, que linda. Esta gente es muy linda, caray. Yo si digo, aquí me pueden volver a invitar. Esta gente es muy linda. Esta gente es muy linda. Entonces Dios vence el pecado y produce coinonía. Yo me acuerdo que esta señorita que está aquí en la primera mesa, nos leyó de la primera carta de Juan. Yo quisiera que nos volvieras a leer. Prepárate por favor. Ya ella tenía su Biblia guardada, ya la tenía lista para salir. No, la Biblia es hasta el último momento, mis hermanos. Primera carta de Juan, capítulo primero. Y ahora vamos a leer. Ella nos va a leer en voz alta, fuerte, para que resuenen todo este auditorio. Capítulo primero, versículos del uno al cuatro. Y sobre todo nos interesa el versículo tres. Si tienes memoria, ¿te acuerdas que fue sobre todo el versículo tres? El que describió la victoria sobre el pecado. Y lo que vamos a ver, amados hermanos, es que en María la victoria sobre el pecado es total. Y por eso en María no está ese estorbo asqueroso que se llama el pecado. Y cuando no está el estorbo asqueroso del pecado, solo brilla la luz de Dios. Y esa es la pureza, esa es la belleza de la Inmaculada. Esa es la belleza de la Inmaculada. Por eso María es Evangelio vivo. Por eso María es expresión purísima del Evangelio. Por eso quien la contempla ella, quien se encuentra con ella, encuentra el Evangelio realizado. El Evangelio hecho vida. Esa es la razón teológica por la que nosotros amamos a María. Por eso se equivocan dramáticamente y me duele en el alma como se equivocan aquellos que dicen, ¡Ay que tú idolatras a María! ¡No! ¿Cómo se te ocurre? Nosotros miramos a María como una página viva del Evangelio. En ella se retrata el Evangelio. Además quiero compartirles una experiencia personal. Muchos de ustedes saben que antes, antes de este llamado sacerdotal que Dios me hizo, yo estaba estudiando física, yo estudiaba física pura en la Universidad Nacional de Colombia. Yo estudiaba física pura. Y allá en mis estudios de física, llegó a mi corazón el llamado profundo de conocer, incluso de ver a María Santísima. Un anhelo que yo no podía entender, porque mi corazón estaba retirado de Dios. Yo me había apartado mucho de Dios, lamentablemente. Fue una situación que se me presentó en mi juventud. Yo estaba apartado de Dios. ¿Y por qué me aparté de Dios? Porque cometí el error torpe que a veces comete uno, dejar de orar. ¿Te acuerdas que hemos dicho, el que se desconecta de la oración, desconecta el flujo, el fluir del Espíritu Santo? Yo me aparté de la oración, fue el peor error de mi vida. Que jamás me vuelva a suceder. Nunca dejen la oración, hermanos. ¿Y quién me sacó de allá? Me sacó María Santísima. A través del bendito, atractivo, la belleza que tiene ella y solamente ella, porque en ella se realiza el Evangelio. Entonces yo estudiaba física pura y estaba prácticamente en la idolatría. Yo llegué hasta el borde del ateísmo. Por la misericordia de Dios, este hombre que les habla, yo nunca fui ateo, nunca. Pero es pura misericordia de Dios, porque llegué hasta el borde del ateísmo. ¿Y qué pasó? Pues pasó algo bellísimo. Que este llamado de la Virgen me llevó al sacerdote. El sacerdote me llevó a la confesión. El sacerdote y la confesión me llevaron a la Eucaristía. El sacerdote, la confesión y la Eucaristía me llevaron a la comunidad. Y en la comunidad empezó a revivir un llamado que Dios me había hecho cuando yo tenía la tierna edad de 15 años. Y era muy flaco. Entonces, mis amados hermanos, un día alguien me preguntaba, ¿pero qué relación tiene la física con la Virgen María? Aparentemente no tiene relación. Sí tiene relación. Esa pregunta me la hicieron muchas veces, porque yo he contado mi testimonio vocacional en muchos lugares, y me la han hecho muchas veces. Entonces, ¿qué relación tiene la Virgen María con la ciencia, con la física? ¿Y sabes cuál fue la relación que me mostró el Señor un día que yo estaba haciendo oración? Me dijo el Señor, yo se lo voy a describir como si fuera una conversación que Dios tenía conmigo. Se lo voy a describir de esa manera. Y Dios me decía, ¿tú por qué estudiabas física? Y yo le respondí, porque quería conocer, quería conocer el universo. Me fascina lo que mueve el universo. ¿Cómo es el universo? Yo quería conocer el universo. Y entonces me respondió el Señor, ¿tú querías conocer el universo? Pues te voy a contar, el universo, como yo lo pensé, se llama María. Ella es el universo, como yo lo pensé. Porque en María está esa cumbre de la creación visible, que es el ser humano, y porque en María no está el estorbo, el estorbo asqueroso, que es el pecado. Tú y yo, queridos hermanos, cada uno de nosotros es imagen y semejanza de Dios. Lo dice la Sagrada Escritura, en el capítulo primero del Génesis. Tú y yo, cada uno de nosotros, todos somos imagen y semejanza de Dios. Pero ¿por qué no se ve Dios plena y completamente en mí? ¿Por qué no se ve? Porque hay un estorbo asqueroso, un estorbo sucio, un estorbo repugnante, que se llama el pecado. Pero a medida que el pecado va saliendo de tu vida, tus ojos se van pareciendo a la mirada de Dios, tu sonrisa se va pareciendo a la ternura de Dios, tu palabra se va pareciendo a la verdad de Dios. Esos son los santos. Y por eso, el rostro de los santos es algo tan hermoso. Un día que tengamos más tiempo, les quiero contar el testimonio que hizo el rostro de Juan Pablo II en una visita a un país que amo mucho, Bolivia. Cómo el solo rostro del Papa lograba conversiones, el rostro de Juan Pablo II. Porque claro, a medida que tú quitas de tu vida la suciedad asquerosa, esa porquería que es el pecado, entonces, la imagen de Dios que siempre está en ti porque Dios no la ha quitado, esa imagen de Dios se refleja mejor. Entonces, ¿qué es María? María es el reflejo más puro, más bello que conocemos del amor, de la dulzura, de la bondad, de la verdad de Dios. Es como una página del Evangelio. ¿Usted tiene listo su texto? Póngase en pie, por favor, y lea. Primera carta de Juan, capítulo primero, versículos del 1 al 4. Atención sobre todo al versículo 3, porque lo que vamos a ver en esta predicación es cómo en María se da la victoria plena sobre el pecado. Y aquella otra dama que está aquí, a mi izquierda, ella nos dijo cuáles son los tres daños del pecado. ¿Quiere repetirlos, por favor, señorita? División, aislamiento y dispersión. Siempre el pecado es a dividir, siempre el pecado es a aislar, a encerrarnos, y siempre el pecado es a dispersarnos. Nos distrae y nos hace ignorantes de nuestra propia dignidad y del valor de nuestros hermanos. Bueno, con lo que nos ha dicho esta amiga, ahora la otra amiga nos va a leer el texto famoso que dice de la siguiente manera. ¡Gracias! ¿Qué cosa tan hermosa? ¿Qué cosa tan hermosa? Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que palparon nuestras manos acerca de la palabra de vida, porque la vida se ha manifestado, eso os lo anunciamos. Para que estéis en comunión con nosotros y esta comunión es con el Padre y con su Hijo, Jesucristo. Y la palabra comunión fue la que ustedes aprendieron como se decía en griego, ¿cómo se dice? Coinonía. Entonces, todo el Evangelio, todo el Evangelio es para que nosotros lleguemos a la coinonía, es decir, verdadera comunión, verdadera unión de amor y de bienes entre nosotros, bienes naturales y sobrenaturales, y ante todo unión con el Padre y su Hijo Jesucristo. Esa es la meta de la evangelización. Entonces, ¿qué es lo que quiere, por ejemplo, un buen sacerdote? ¿Qué es lo que quiere un buen párroco? Eso, eso que ella nos acaba de leer. Es decir, que la comunidad parroquial se una y haya verdadera participación y compartir de bienes espirituales, materiales, corporales. Que se una. Pero que se una simplemente como una asociación humana. No. Que se una con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Esa es la evangelización. Bueno, pero esa evangelización tiene enemigos y esos enemigos fue lo que nos dijo la otra amiga que tenemos aquí, que ya lo ha leído dos veces. Y esos enemigos son la obra del pecado y la obra del pecado es división, es aislamiento y es dispersión. Entonces, démosle nombres más tradicionales a esas palabras. División, ¿qué significa? Ya eso también lo hemos explicado. División significa odio, rencor, venganza, crueldad. Esa es la línea de la división. Tiene su máxima expresión en un hombre que aparece en el capítulo cuarto del libro del Génesis y que se llama Caín. Gracias a Dios respondieron dos personas. Bendito sea el Señor. Es muy raro que no haya siquiera una respuesta. Dios de esa manera conserva el consuelo de su espíritu en mi corazón. Entonces, Caín. Capítulo cuarto. Esa es la expresión del odio. ¿Odio qué es? Rencor, venganza, resentimiento, violencia, terrorismo, crueldad. Todo eso es obra del pecado. La segunda obra del pecado, todas estas van en realidad juntas, pero en el orden que lo estamos diciendo es, ¿es qué? ¿Es qué? Aislamiento. Aislamiento. Gracias a Dios respondió uno. Bendito sea Dios. No sé qué voy a hacer el día que pregunte y nadie responda. Va a ser muy duro. Aislamiento. Aislamiento, ¿qué significa? Aislamiento quiere decir egoísmo. Aislamiento quiere decir ese pecado terrible que el Papa Francisco ha denunciado tantas veces. ¿Cuál es? Allá lo dijeron. Indiferencia. El Papa Francisco dice, no se les puede olvidar esa frase de nuestro Papa. El peor pecado de nuestra época es la indiferencia. El egoísmo, la indiferencia. El buscar solo para mí. Entonces ahí entra la ambición. Ahí entra la codicia. Ahí entra la adoración del placer. Pero vamos a dejar la palabra egoísmo. Entonces, en el primero, división, vamos a dejar la palabra odio. En el segundo, vamos a dejar la palabra egoísmo. ¿Y qué entendemos por dispersión? En cierto sentido, la dispersión es algo peor que la indiferencia. Porque la dispersión consiste, porque la indiferencia consiste en que yo sé que tú existes, solo que no me importas. Eso es terrible, ¿no? Y la dispersión es todavía peor. La dispersión es, ni siquiera sé que tú existes. Ni siquiera me interesa que tú existas. Es decir, es como una expresión máxima de egoísmo. Pero nosotros la hemos dejado en otras palabras, en otras palabras, y entre esas, yo quiero que esta vez dejemos la palabra distracción. Estamos, somos la generación perpetuamente distraída. ¿Se acuerda que dimos el ejemplo de lo que sucede con estos aparaticos que se llaman videojuegos? Y usted se mete en su videojuego, hay personas que han colapsado después de 18, después de 23 horas de jugar sin parar, han tenido ataques cardíacos, han colapsado, los han encontrado desmayados y en algún caso ya ha habido muertos por videojuegos. Fíjese hasta dónde llega el vicio. Entonces, la persona que se entra en el videojuego, la persona que se entra únicamente en su mundo y no le interesa lo que sucede en el resto del mundo, esa es la dispersión. Entonces, estamos víctimas de odio, ¿cuál era la segunda palabra? Egoísmo. Y la tercera es distracción. Perpetuamente distraídos. Distraídos. Metidos únicamente cada uno en su burbuja, metido cada uno en su mundo y hay muchas personas que ni siquiera saben cuál es el sufrimiento que hay en la tierra. Yo quiero felicitar lo que está haciendo esta parroquia, ¿se acuerdan que les comenté el ejemplo de una parroquia de California que estaba ayudando en Ruanda? Me parece que era Ruanda, Tanzania, perdón que no me acuerdo exactamente. Soy feliz de escuchar en la misa de hoy que esta parroquia está ayudando a una comunidad en Bangladesh. En Bangladesh. Eso, esa es la actitud. y es muy importante que uno oiga eso, que hay gente que está sufriendo en Bangladesh, que hay gente que está sufriendo en Yemen, que hay gente, que hay cristianos que están sufriendo en Palestina, están sufriendo en Irak, están sufriendo en Siria. porque cuando tú te olvidas de eso, caes en la dispersión. Quiere decir que ni siquiera te interesa que ellos existan. Por eso es un deber nuestro estar enterados. Es un deber nuestro que nos importe lo que está sucediendo en nuestro entorno. Hay mucha gente que está sufriendo de una manera pavorosa. Les conté, me acuerdo que les conté lo que está sucediendo con los migrantes de África, ¿se acuerda? Les están cobrando a cinco mil dólares a los pobres muchachos y chicas africanos. Les están cobrando cinco mil dólares por atravesarles ilegalmente el mar Mediterráneo y los mandan hacinados en botes a punto de hundirse y sin chalecos salvavidas y eso vale cinco mil dólares. Ese es el mundo en el que estamos. Uno tiene que saber estas cosas porque si uno no sabe estas cosas uno cree que cualquier dolor de muelas que uno tenga es el peor dolor del mundo. Uno tiene que saber lo que está pasando en el mundo porque si no vivimos en la dispersión vivimos en la distracción. Bueno, entonces tenemos tres obras terribles del pecado esas tres obras terribles son odio, egoísmo y distracción. Distracción quiere decir que ni siquiera me entero. Lo único que me interesa es que mis amigos mis amigas y mi gato solo les interesa su gato. El gato el amigo la amiga mi amiga está preocupada mi amiga está triste mi amigo a mi amigo pues imagínate que esta mañana según todas las indicaciones parece que a mi amigo lo piso un pollo. Entonces como así es muy fuerte para él o sea él se siente realmente mal o sea considera que eso es muy fuerte. Entonces cuando uno vive distraído cuando uno vive en su pequeña burbuja y en su pequeño mundo uno no sabe nada del dolor del mundo y ni siquiera llega al nivel de la indiferencia ni siquiera los tres otra vez a ver concentración bueno ahora vamos a ver como eso se vence en María Santísima y los ejemplos que les tengo son bellísimos bellísimos y todos son de la Biblia para que usted vea como María Santísima es la gran discípula como en ella ese asco ese asco repugnante que produce el pecado no existe por eso varias de las personas que han tenido experiencias con la Virgen han tenido sensación de aromas deliciosos muchos lo asocian con aroma de rosas eso es algo lindísimo a mi personalmente nunca me ha sucedido pero yo creo cuando me cuentan que hay personas que les ha pasado eso que por ejemplo están rezando el rosario en familia y de repente de un modo inexplicable aparece un aroma como de rosas ¿sabes por qué es tan delicioso el perfume de la Santa Señora? porque en ella no existe la hediondez del pecado ¿sabes por qué es tan bella su mirada y su sonrisa? porque en ella no existe el asco lo asqueroso y repugnante del pecado en ella brilla la luz de Dios con toda su fuerza es realmente bella denle el aplauso denle el aplauso María Santísima entonces María es victoriosa sobre esos tres usted ha visto que al demonio a veces lo representan con una especie como de tenedor eso se llama un tridente ¿y por qué se llama tridente? porque tiene tres ¿no? porque tiene como tres dientes al demonio a veces lo representan así con un tridente con el que está así y se mete por la parte de la panza gorda del té se mete así ese es el demonio por eso hay que hacer algo de aquí hasta antes que nos muramos ¿por qué? porque cuanto menos tenga usted menos tiene ¿no? qué chiste tan malo entonces ¿cuál es el tridente del demonio? estas tres cosas odio egoísmo y distracción distracciones que usted viva en la luna ojalá fuera en la luna vive por allá como en otra galaxia y se le fue la vida y usted no hizo nada se le fue la vida y no hizo nada y solo hay una vida solo hay una vida dice la carta a los hebreos ¿será que lo pueden encontrar? supongo que ya tiene abierta la biblia en la carta a los hebreos entonces dice la carta a los hebreos se vive una vez y después del juicio uy ese es difícil de encontrar ese es el texto clásico en contra de la reencarnación porque está dispuesto que se vive una vez y después del juicio eso está en la carta a los hebreos usted lo tiene que encontrar pero como usted es multitarea mientras usted lo está buscando yo aquí le sigo comentando entonces ¿qué pasa? que la distracción consiste en que usted tiene una sola vida y la está perdiendo la está perdiendo si usted no está trabajando por el bien de sus hermanos si usted no está trabajando para darle la gloria a Dios usted está perdiendo hermano usted está perdiendo su vida y solo hay una vida no hay más hay solamente una vida ¿lo ha encontrado usted? hebreos 9.27 hebreos 9.27 póngase en pie y con la voz recia que Dios le dio lea el texto exactamente gracias hebreos 9.27 ese texto es muy interesante porque es el texto cristiano clásico contra la reencarnación está decretado es disposición de Dios se vive una sola vez que cuentos de reencarnaciones ni historias de esas entonces dése cuenta el tridente del demonio ¿cuál es? ya lo estamos describiendo ya lo hemos dicho varias veces odio egoísmo y distracción pero María vence al tridente del demonio María con la gracia de Dios porque ella es la quejaritomene palabra griega que significa la llena de gracia la agraciada la que ha sido mirada con la gracia de Dios María Santísima María Santísima vence al tridente de Satanás por eso se anunció en Génesis capítulo 3 pongo enemistad entre ti y la mujer busque ese versículo por favor es de lo más bello que tenemos 3, 15 ve que si pueden se da cuenta que si pueden lo que pasa es que hay que someterlos un poquito con amor siempre con amor a estas training sessions ay a mi que me los dejaran por mi cuenta caray unos 6 meses que me los dejaran los ponemos al hilo entonces entonces ¿cuál es el versículo? Génesis 3, 15 pongo en amistad entre ti y la mujer entre tu linaje y el suyo el linaje de la serpiente te acechará el talón ¿cierto? pero el linaje de la mujer vencerá el linaje de la serpiente el linaje de la mujer está finalmente en Jesucristo el linaje de la serpiente son los demonios y los que sirven al diablo pero el que está con Cristo vence ¿usted se acuerda que vimos en la primera carta de Juan en el capítulo 4 versículo que era como que 10 vimos una cosa preciosa que decía que el que está en ustedes el espíritu de Dios que está en ustedes es más fuerte que el espíritu que está en el mundo ¿se acuerda donde está ese pasaje? por favor revise debe estar en su segundo cuaderno de apuntes revise por favor el que está en ustedes o si no vuelvo a buscarlo ¿qué hacemos? el que está en ustedes es más fuerte que el que está en el mundo es capítulo 4 capítulo 5 de la primera carta de Juan no puede ser más que eso no puede ser más que eso búsquelo por favor 4 que? 4, 4 muchas gracias primera de Juan 4, 4 el que está en ustedes el espíritu de Dios que está en ustedes es más fuerte que el que está en el mundo entonces miremos cómo es la victoria de Dios en María en María y con María veamos cómo es esa victoria de Dios sobre el tridente de Satanás empecemos empecemos por la victoria sobre el odio hay algo muy importante que debo decirle y es que cuando la gente padecía el suplicio de la cruz muchas veces moría maldiciendo renegando blasfemando haciendo toda clase de juramentos contra aquellos que los habían crucificado el dolor excesivo desbordado brutal de la cruz enloquecía la gente y decían todo tipo de barbaridades podemos decir que la cruz era hasta Cristo una expresión muy densa muy densa expresión densa del odio María está al pie de la cruz María contempla cómo muere su hijo de la manera más cruel María se da cuenta que los amigos de Jesús los supuestos aliados de Jesús los discípulos de Jesús donde estaban por allá lejos huyeron el único que se quedó fue el apóstol Juan y parece que se quedó no tanto por valor sino porque se sentía seguro porque se sentía seguro porque él era pariente del sumo sacerdote quién sabe qué parentesco tenía sería por ahí primo segundo lo que fuera pero era pariente del sumo sacerdote entonces él sabía que a él no le iban a hacer daño si usted quiere saber en dónde dice que era pariente del sumo sacerdote tiene que buscarlo en el evangelio de Juan pero eso no es tan importante en este instante entonces todos los apóstoles huyeron y el que se quedó se quedó no tanto por lealtad a Cristo no se quedó porque se sentía seguro pero todos los otros que dijeron después de él seguimos nosotros se desaparecieron que le estoy tratando de decir con este mensaje que la cruz fue una invitación al odio la cruz fue una invitación del diablo invitación del diablo a odiar una invitación para Cristo y para María para Cristo que padeció de una manera horrorosa y para María que como mamá según la expresión de San Bernardo moría cuando moría el hijo y yo creo que las que son mamás me entienden perfectamente a una mujer que es mamá casi le duele más lo que le pase al hijo que lo que le pase a ella misma por eso San Bernardo llama a María mártir mártir en el corazón y creo que tiene toda la razón bendito sea San Bernardo de Claraval entonces hermanos la cruz fue un llamado al odio la cruz fue una bofetada de odio en la cara de Jesús y en el corazón de María con la cruz se cumplió lo que había dicho el anciano Simeón capítulo segundo de San Lucas el anciano Simeón le había dicho a María a ti una espada te atravesará el corazón y no una siete espadas atravesaron el corazón de María en la pasión de su amado hijo Jesucristo la cruz fue la invitación al odio María hubiera podido quedar absolutamente devastada destruida resentida por la cruz por favor tenga en cuenta en donde se describe que María estaba de pie junto a la cruz eso es en el evangelio según San Juan búsquelo debe estar perdónenme que no soy preciso debe ser capítulo 18 o si no es el 19 creo más que es el 19 19 25 gracias María estaba al pie de la cruz ahora por favor vaya a hechos de los apóstoles vaya a hechos de los apóstoles y usted se encuentra que María perseveraba en oración con otras mujeres y junto con los apóstoles eso está en el capítulo primero de hechos de los apóstoles debe estar hacia el final que estaban orando permanecían fieles a la oración o será comienzo del segundo capítulo hechos de los apóstoles capítulo es el 1 o el 2 1 14 que dice 1 14 muchas gracias entonces fíjate ayúdenme por favor con los números María está al pie de la cruz donde dice eso Juan 19 19 19 25 lo que yo quiero que usted compare por favor es Juan 19 25 y hechos 1 14 tenga presentes esos dos textos en Juan 19 25 vemos a María Santísima que presencia la tortura de su hijo hasta la muerte y la cobarde huida de los apóstoles amén bueno y en hechos 1 14 cuantos días habían pasado entre Juan 19 25 y hechos 1 14 cuantos días 50 días gracias a Dios alguien respondió bendito sea señor gracias porque en un grupo tan grande de líderes preparados respondió una persona entonces cuantos días habían pasado entre Juan 19 25 y hechos 1 14 cuantos días y que vivió María Santísima en Juan 19 25 que esos apóstoles yo sigo con la expresión mexicana eran una bola de cobardes no servían para nada traidores eso no fue únicamente Judas pues Judas tuvo la peor parte pero los otros traidores no aparecieron se escondieron miedosos entonces tú te puedes imaginar una mamá que ve que están matando al hijo y ella se pregunta y los discípulos donde están el uno por allá escondido el otro corriendo el otro agarró su moto y se fue entonces que siente esa mamá que siente esa mamá siente dolor o no y seguramente la tentación de resentimiento fue muy grande porque acuérdate que la cruz fue una bofetada una bofetada para Cristo y un puñal para María eso fue la cruz y ella siente ese puñal que le atraviesa y al dolor de lo que le hicieron a mi hijo dice María se une el dolor de ver que sus discípulos le abandonan y ahora mis hermanos ahora viene la parte interesante 50 días después con quien está orando María con los apóstoles tú me estás entendiendo el mensaje si me estás entendiendo cierto en Juan 19 25 ella está viendo que estos pedazos de cobardes no sirvieron para nada ese es Juan 19 25 y en Hechos 1 14 que está haciendo ella orando con ellos y orando para que para que venga el Espíritu Santo orando para que reciban la unción y sello definitivo del Espíritu quienes los mismos que abandonaron a mi hijo los mismos que lo dejaron solo los mismos que no le dieron la mano los mismos que huyeron para ellos ella está pidiendo bendición ahora ya conoces como es el corazón de María esa es María esa es María eso se llama la victoria sobre el resentimiento y sobre el odio a mí eso mira desde el día que aprendí esto que hoy te estoy compartiendo no sé para mí ha crecido la admiración hacia ella sobre todo porque yo vengo de un país que ha visto mucha violencia ustedes saben los problemas que hemos tenido con paramilitares con guerrilla con violencia de todo género en mi país Colombia ha sido un país muy golpeado y yo sé lo que es el dolor de las mamás yo sé lo que es sentir que se te atropellan y te hacen un nudo en la garganta las palabras y no hayas que decirle a una mamá que le mataron al hijo yo sé lo que es eso como sacerdote y por eso cuando yo miro a María cuando yo miro lo que ella hace cuando yo miro la manera como ella ora con los mismos apóstoles que abandonaron a su hijo yo digo es demasiado grande la obra de Dios en ella ella venció el primero de los tres de los tres chuzos de los tres puñales del tridente de Satanás ella venció a ese primero que era el odio el odio no cabe en el corazón de María no cabe el odio en el corazón de María porque el corazón de María está lleno de Dios y de nosotros los hijos de Dios no cabe el odio ella es victoriosa sobre el odio es impresionante María bueno el segundo segundo diente porque son tridente no el segundo diente el segundo chuzo del tridente de Satanás se llama egoísmo y egoísmo que es pues que yo me encierro en mi ego me encierro en mi y cual es la victoria de María sobre el egoísmo tenemos dos pasajes preciosos dos pasajes absolutamente hermosos el primer pasaje está en Lucas capítulo 1 y el segundo está en Juan capítulo 2 en Lucas 1 encontramos la visitación de María a su pariente Isabel y en Juan capítulo 2 encontramos el conocidísimo pasaje de las bodas de Caná las bodas de Caná entonces en Juan vamos en orden en Lucas capítulo 1 tenemos la visita mira lo que sucede según nos cuenta el evangelista Lucas resulta que el ángel le dice a María Santísima ahí tienes a tu pariente Isabel la que no podía tener hijos tiene seis meses de embarazo la que llamaban estéril seis meses de embarazo el ángel el santo arcángel Gabriel le dice esas palabras a María como una demostración del poder de Dios y por eso concluye diciendo porque nada es imposible para Dios esas son las palabras que termina diciendo el arcángel cuando el arcángel ha dicho esas palabras entonces María responde con con que con que responde ella he aquí la esclava del Señor eso está en Lucas capítulo 1 es el pasaje de la anunciación y después dice y el ángel la dejó inmediatamente después del pasaje de la anunciación encontramos estas palabras sucedió en aquellos días que María se puso en camino y fue a toda prisa a las montañas de Judá a la casa de su prima Isabel les hago una pregunta el ángel le dijo a María vaya vaya y ayude le dijo algo así no solo le dijo una mujer que es mayor bastante mayor está embarazada tiene seis meses por supuesto Isabel no había tenido otros hijos acuérdate que era estéril o sea que Isabel no tenía quien la ayudara ni hijos ni hijas María era una jovencita según todas las indicaciones que tenemos María queda en embarazo bendito sea Dios en embarazo del santísimo y bendito Señor Jesucristo y que hace María se encierra en su embarazo y se encierra en su realidad y dice bueno ahora esperaré a que me amen me cuiden me mimen porque porque estoy embarazada y es hijo de Dios fue eso lo que hizo María ella de solo oír hay una necesidad que hizo se puso en camino esa es la victoria de María sobre el diente del del que del egoísmo gracias a Dios responden cinco personas vamos mejorando acuérdate que son tres los dientes del tridente de Satanás el odio el egoísmo y la dispersión ya vimos el del odio con el ejemplo de la pasión y pentecostés ahora estamos viendo el del egoísmo y que nos damos cuenta que María no necesita que le digan las cosas esa frase es muy importante esa frase le encantaba a Don Bosco que hemos mencionado por ahí en la reunión que tuvimos con los jóvenes esa frase es muy importante María no necesita que le digan las cosas es tan grande su caridad es tan grande su solicitud por nosotros los necesitados y los pecadores que ella misma se pone en camino ella misma se pone en camino por eso decía algún sacerdote entusiasmado en una predicación María es la primera misionera del amor de Dios ella misma se pone en camino ni siquiera el ángel tuvo que decirle María perdona que me metan tus cosas pero si puedes hacer algo mira ponte en camino ayúdale que la otra está bastante mayor ayúdale no tiene a nadie acuérdate que ella hijos no tiene hijas tampoco bella ayuda el ángel no le tuvo que decir entonces por eso María es el mejor ejemplo de estas palabras que yo personalmente amo tanto en la enseñanza del Papa Francisco te acuerdas que él cada rato nos habla de iglesia como dice la iglesia iglesia que iglesia en salida que es lo que quiere el Papa Francisco que nosotros no seamos cristianos cómodos únicamente arropados en nuestra comodidad abrazados en nuestro sofá ahorita va a decir alguien ay padre cállese por favor Dios no quiere que tú te quedes cómodo encerrado en lo tuyo Pablo hubiera podido quedarse muy cómodo en Damasco o en Antioquía de donde él salió para su primera misión fue Antioquía de Siria por cierto no era él el que dirigía la misión sino Bernabé la primera misión de Pablo no la dirigió Pablo la dirigió Bernabé y ellos salieron de Antioquía Pablo hubiera podido quedarse en Antioquía y ser un cómodo maestro muy apreciado en la fe cristiana pero que hizo él iglesia en salida salió a Chipre Antioquía de Pisidia a donde más a Iconio Listra Derbe a Éfeso Filipos Roma muy posiblemente España ese es Pablo entonces fíjate como el que está lleno del amor de Dios se convierte en iglesia en salida la gran pregunta no es que me hace falta sino donde puedo servir y esa es la pregunta de María y por eso yo creo firmemente que ella cuando yo no lo merecía ella por encargo y amor de Dios salió a buscarme a mí perdónenme si le suena eso presuntuoso pero es que yo no tengo otra manera de explicar mi vocación yo tengo que decir que yo no la estaba buscando a ella ella me salió a buscar a mí porque yo no estaba pensando en ella y ella me salió a buscar a mí ¿por qué? porque ella es buena buena y ella sale de sí misma y parece que ni siquiera se siente cómoda en el cielo y por eso anda buscando la gente porque ella nos ama y nos ama porque en nosotros quiere ver el rostro de su amado Hijo Jesucristo esa es María Santísima esa es María Santísima entonces María es vencedora sobre el egoísmo y es muy importante decir este mensaje porque hoy la publicidad quiere que la mujer se centre en sí misma ese engaño de Satanás Dios hizo al ser humano para hacer ser en relación y en donación y esto se nota ya está en todo ser humano pero todavía más en la mujer Dios hizo en la mujer Dios le dio a la mujer el ser manantial de vida amadas mujeres tu cuerpo tu corazón tu mente es un manantial tú eres manantial mujer tú eres pozo de vida mujer es grandioso lo que Dios ha dado a la mujer y por eso Satanás quiere hoy que la mujer se centre únicamente en sí misma se meta en sí misma y únicamente se dedique a yo quiero ser bonita para mí y quiero aprovechar mi cuerpo y disfrutar mi cuerpo y por eso hay una obsesión de ensuciar el corazón de las mujeres prostituir el corazón de las mujeres y llenar a las mujeres de una adoración del placer físico debo decirles con tristeza que todas las estadísticas indican que está aumentando el consumo de pornografía en las mujeres es algo demasiado triste la pornografía es una degradación de la especie humana es una degradación una degradación es un es un asco la pornografía pero sabes en qué consiste la mayor parte de la liberación femenina no en que los hombres que tradicionalmente hemos caído más en ciertos pecados los dejemos sino que ahora las mujeres los cometan también entonces me contaban hace 40 años en un país como Irlanda el problema del alcoholismo era sobre todo masculino el problema del alcoholismo hace 40 50 años en Irlanda pero llegó la liberación femenina y la liberación femenina que hizo quitarle el alcohol a los hombres no enseñar a las mujeres a beber y a emborracharse esa es la liberación femenina es decir que ellas tengan iguales o peores cadenas que los varones hasta hace más o menos 20 años la pornografía se daba mayoritariamente en los varones eso es eso es una vergüenza es una vergüenza de nosotros los varones porque la pornografía es un asco es realmente es realmente ensuciar la obra preciosa de Dios y viene la liberación femenina y que hace le quita la pornografía a los hombres no enseña a las mujeres a ver pornografía y así con todo entonces es una obsesión de que la mujer tiene que idolatrar el orgasmo tiene que lograr todos los orgasmos que el cuerpo le aguante tiene que aprender a masturbarse la mujer tiene que gozar la mujer pero 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 a ver yo hago esta pregunta eso es para liberarla o eso es para encadenarla esa es la pregunta que hay que hacer por supuesto que hay una belleza en la mujer y por supuesto que el cuerpo de la mujer tiene unas posibilidades que son hermosísimas yo no le estoy quitando la posibilidad de placer a la mujer pero lo mismo que en el hombre el placer en la mujer tiene su lugar tiene su lugar y tiene su camino y tiene su sentido entonces ese placer idolatrado es un placer esclavizante todo ídolo es fuente de esclavitud entonces hoy esa idea de que la mujer pueda abortar gratis en cualquier parte embarazase siquiera y aborte donde quiera y obsesiónese con su placer y llénese de vanidad y suba en su carrera hoy supuestamente llaman a este día el día de la mujer les voy a contar algo interesante que he observado en google el buscador este de internet les voy a contar algo interesante que he encontrado en google y que ustedes pueden verificar porque es que yo ya llevo cerca de cuatro años haciendo esta constatación que les voy a decir ahora resulta que cuando usted abre la página de google o sea www.google.com cuando usted abre la página oficial de google el buscador aparece con las palabras google g-o-o-g-l-e pero esas palabras muy a menudo aparecen con dibujitos que hacen alusión a alguna fecha a alguna celebración esos dibujitos son conocidos internacionalmente como los doodles muy parecido a google entonces es d-o-o-d-l-e entonces google utiliza doodles los doodles son maneras de celebrar a un escritor a un inventor a una persona hombre o mujer una fecha especial muchas veces en google aparecen mujeres mujeres que son celebradas por muchas razones porque son escritoras porque son científicas porque son astronautas porque son cualquier oficio importante pero mira llevo tres o cuatro años verificando esto tú también lo puedes hacer jamás 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 celebran a la mujer que es mamá nunca la maternidad no como quien dice la mujer solo vale si es ingeniera si es escritora si es arquitecta si es informática si es empresaria eso es lo que vale de la mujer entonces que pasa que las chicas jóvenes poco a poco han tenido su cerebro invadido por estas ideas las ideas de que ella vale como mujer si es astronauta o es ingeniera o es gobernante o es presidenta o es lo que sea eso es lo que vale en la mujer como conclusión muchísimas mujeres jóvenes llegan a la conclusión de que no vale la pena y no es importante y no vale nada tener hijos entonces que sucede que en un país como Alemania el promedio de las mujeres alemanas el promedio de hijos por las mujeres alemanas está en algo así como 1.5 1.6 es decir que no hay ni siquiera tasa de reposición de la población porque la tasa de reposición de la población es 2.1 hijos por pareja 2.1 hijos o si te molesta el .1 porque tú dirás bueno pero .1 bebé que es 2.1 hijos quiere decir 2.1% o sea 21 niños por mil parejas es lo que quiere decir eso entonces date cuenta a la mujer se le está metiendo en la cabeza que viva para sí misma es decir el asunto del egoísmo que viva para sí misma que sólo se preocupe de su carrera que sólo se preocupe de ascender que se despida de la menstruación que se despida de los hijos que se despida de la familia eso sí que cultive harto sexo y que goce lo que le dé el cuerpo pero no interesa que sea fecunda María Santísima es la que es mamá mamá bendita sea es mamá y es mamá oye esto y es mamá también en el orden de la gracia no es sólo que parió no es sólo que dio a luz es que ella sale de sí misma y es lo que nos muestra el otro pasaje te acuerdas que dijimos que eran dos pasajes el otro pasaje es Juan capítulo 2 las bodas de Cana y yo te hago esta pregunta quien le dijo a María que ayudara en esa fiesta quien le dijo vuelvo a preguntar espero obtener más respuestas quien le dijo a María que ayudara en esa fiesta quien nadie entonces de donde salió eso de ella pues de su corazón claro lleno del espíritu de ella de ella ella tiene iniciativa ella sale de sí misma ella es la que vence el diente del egoísmo y así hemos visto que hay tres dientes porque Satanás tiene un tridente tridente tres dientes los tres dientes son el odio el egoísmo y la dispersión es decir el vivir perpetuamente distraídos como a veces les pasa a algunos jóvenes y ese es uno de los peligros de las redes sociales estas jovencitas que se las pasan mandándose mensajes mensajes sobre cómo peinarse sobre cuáles son las uñas que están de moda sobre cuáles son los lugares que están de moda sobre qué bonito está este cantante no pero más bonito está este otro sobre cuál es el bikini para el próximo spring break y pase y pase están perpetuamente 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 distra gracias a Dios alguien dijo oiga esto de la predicación no es fácil ustedes creen que yo no sufro yo sufro con esto cada vez que hago una pregunta yo sufro yo digo que tal que nadie diga entonces cuidado chicas porque aquí hay varias chicas también pasan los muchachos los muchachos con lo suyo las chicas con lo suyo cuidado chicas pero estamos hablando de la virgen que es mujer cuidado chicas con eso de estar metidas únicamente en cuál es la moda y cuál es el el esmalte y el chiste del gato y el cantante bonito y la cantante que me parece que nada que ver no así no no te la pases en eso oiga y que pasaje de la biblia esto me lo enseñó un teólogo italiano porque tuvimos un congreso mariano precioso en la ciudad de Chiquinquir año 2009 hace 11 años y un buen teólogo italiano mariólogo es decir especialista en la teología sobre la virgen maría me enseñó lo que ahora les voy a compartir si usted mira lucas capítulo 1 usted se encuentra en lucas capítulo 1 que maría santísima pues fue a la casa de su prima isabel isabel saluda a maría con estas palabras de donde a mi que me visite la madre de mi señor pues en cuanto tu saludo llegó a mis oídos la criatura saltó de gozo en mi vientre así dice isabel después de que isabel dice esas palabras entonces maría responde dando alabanza a dios ese cántico de maría que la iglesia repite todos los días en la oración de la tarde que se llama vísperas ese cántico de maría es el que se conoce comúnmente con la palabra magnífica porque se utiliza la palabra magnífica se utiliza la palabra magnífica porque es la primera palabra de ese cántico en latín en latín empieza ese cántico diciendo magnífica anima mea dominum la tradición la traducción más común en español dice proclama mi alma la grandeza del señor y sigue diciendo se alegra mi espíritu en dios mi salvador esa es la palabra en el texto original la palabra griega es megalune que es eso como engrandecer proclama la grandeza entonces maría santísima proclama la grandeza del señor eso lo sabemos todos porque lo dice el texto pero lo que me enseñó este sacerdote en el congreso mariano que no se me olvida porque yo estaba en la ciudad de Chiquinquirá en Colombia en esa época que es el santuario de la virgen en Colombia lo que no se me olvida deberían ustedes organizar una peregrinación a Chiquinquirá en Colombia si les emociona pues hablen hablen con su párroco hay que hablar con el párroco ir a Chiquinquirá bueno sigamos entonces maría santísima proclama la grandeza del señor se alegra mi espíritu en dios mi salvador porque ha mirado la humillación de su esclava así va el texto desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación en esa estrofa que acabo de proclamar se ve un cambio ella pasa de lo que le sucede a ella ella pasa de su historia personal a la historia del amor y el poder de dios con su pueblo fíjate como lo dice dice ella ha mirado la humillación de su esclava desde ahora me felicitarán me felicitarán es a ella claro y eso hacemos nosotros cuando le manifestamos nuestro amor desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí y luego continúa diciendo su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación fíjate como ella pasa de me felicitarán todas las generaciones porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí pasa su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación y a partir de ahí ya María sale de sí misma y empieza a mirar como obra Dios en la historia su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación y ya ya no habla más de sí misma sino que dice él hace proezas con su brazo dispersa a los soberbios y enaltece a los humildes a los ricos los despide vacíos dice más adelante entonces cuál es el punto aquí que María no es una mujer que está metida en su burbuja sino que María Santísima es una mujer que está mirando la realidad del actuar de Dios en su pueblo María Santísima está mirando como Dios obra en su pueblo mira lo que dice hace proezas con su brazo dispersa a los soberbios de corazón derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos estas palabras ya no giran alrededor de ella te das cuenta ella está mirando como Dios obra en la historia y entonces decía este padrecito que a pesar que no me acuerdo el nombre nuestro amigo teólogo mariólogo italiano en el congreso mariano de 2009 decía este padre que me encantó decía él María era una adolescente según todas las indicaciones que tenemos los que menos se da le ponen dicen que podía tener unos 13 años los que más se da le ponen le ponen unos 15 o 16 era una adolescente pero una adolescente con los ojos abiertos a lo que está pasando en el mundo ella sabe que hay poderosos que oprimen y ella sabe que hay ricos que roban y ella sabe que hay pobres que sufren y ella sabe que hay un Dios que ve todas las cosas es decir María no está distraída ese es el punto María no está distraída ella está atenta ella ve lo que está sucediendo mira toda esta estrofa y te darás cuenta que María es una adolescente es una teenager por eso a mí me enerva me perdonan pero me enerva que a veces le trate a los jóvenes como si fueran niños grandes a los que toca seguir cuidando rodeando mimando porque la vida es dura pues sí por supuesto hay que darle apoyo a nuestros jóvenes pero caramba joven que tú también aprendas que puedes poner de tu parte que hay dolor en el mundo y que tú puedes ser parte de la solución es muy importante que tú sepas que tú no puedes estar solamente encerrado en tu mundo y convertirte en un snowflake tú no puedes ser solamente ahí y pobrecito yo y todos me atacan y yo como sufro no tú tienes también mucho para dar y es hermoso ver en María la mujer valiente la mujer que sabe lo que sufre el mundo la mujer que sabe que hay pobres la mujer que sabe que hay opresión María en síntesis es una mujer entera y despierta no es una tontica encerrada nada más en su mundo así fuera un mundo de piedad y religión mira lo que dice él hace proezas con su brazo dispersa a los soberbios de corazón derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos ya ella salió de sí misma ella está mirando el mundo a su alrededor entonces la juventud no es para encerrarse uno nada más en que yo tengo dramas tengo dificultades tengo problemas y todos los tenemos y está muy bien que nos apoyemos unos a otros pero por favor no te quedes solo mirando tu pequeño mundo no vivas distraído solo en tu pequeño mundo y chicas permítanme que les diga no vivan ustedes encerradas nada más en su pequeño mundo es necesario que ustedes salgan de sí mismas y que empiecen a ver que hay esto que dice la virgen hay soberbios de corazón hay poderosos montados en los tronos hay humildes que sufren hay hambrientos que esperan ser colmados de bienes esta es María y era una teenager esta es María la adolescente María adolescente mira la mirada al mundo que tiene María adolescente a mí me encanta sentirla tan madura tan bella tan mujer tan despierta así vence María al tercer diente queridos hermanos estamos llegando a la recta final de nuestra conferencia resumen el tridente de Satanás con el cual quiere mantenernos atados a las cosas de esta tierra y lejanos de las cosas de Dios es el tridente que consiste en el odio el egoísmo y estar siempre distraídos siempre distraídos y María vence ese tridente vemos que vence el odio porque hemos comparado Juan 19 25 con hechos 1 14 vemos que vence el egoísmo porque vemos que ella va a visitar a su pariente Isabel y nadie tuvo que decirle en las bodas de Cana lo que se necesitaba ella sale de sí misma no está prisionera de sí misma y vemos que no está distraída porque aunque es un adolescente sabe lo que hay en el mundo y sabe que ese Dios en el que ella cree es un Dios que obra en el mundo hermanos de verdad de corazón María es mucho pero mucho modelo de vida cristiana ¿si o no? es que es un es impresionante esta mujer es impresionante como ella lleva en su vida en su carne lleva el evangelio ella destila evangelio ella tiene aroma de evangelio cerca de ella se siente el aroma de Dios gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo grantee 24 40 glac y 25 80 Gracias.